Hola gente, llevaba bastante tiempo sin traer nada de los pelos pinchos al canal de Dragon Ball Y bueno, en su momento me pillé esta especie de, no sé, como llamarlo No sé, de juego, diorama, no sé Esta especie de tatami del torneo de las artes marciales de Dragon Ball Yo me lo compré para poner las figuritas del calendario de adviento de Funko Y bueno, hoy ya por fin, después de dos años, voy a sacarlo Vamos a montarlo y vamos a ver qué tal quedan las figuritas Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribios Hub En su momento me lo pillé para poner las figuritas del calendario de adviento de Dragon Ball Como ya he hecho con otros calendarios de adviento Por ejemplo el de Harry Potter, me pillé un par de cosillas de estas también, set dioramas Que encuentro por ahí, que no son de la marca Funko Pero que sirven para poner las figuritas del calendario de adviento Luego veremos qué tal quedan Porque tengo un montón de figuritas de diferentes tamaños Bueno, si vamos a ver realmente qué figuritas de que dirían bien a esta especie de tatami Esta especie de tatami, bueno, se supone que es el tatami del torneo de las artes marciales Lo pone, fijaos No sé qué, no sé cuánto, a ver cómo se ve Sí, tiki piki Aquí está la cajita, pum, pum, pum Las figuritas que más o menos se pueden poner Tiki, 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 tiki Esto es de Bandai Seguramente estará hecho para meter las figuars Bueno, tengo por ahí unas figuars de Dragon Ball Es la única que tengo Y ya digo, vamos a montarlo Voy a dejar aquí fuera un momento el calendario de Dragon Ball Bueno, pues aquí tengo todas las piezas Y vamos a montar Vamos a montar así rápidamente Esto, tampoco es mucha pena Yo creo, 20 Bueno, pues aquí tenéis como quedaría este tatami Templo, no sé qué De las artes marciales de Bandai Si os fijáis, está bastante chulo Tiene un agujero ahí Porque realmente Se supone que le estaría destruible Entonces tienes dos posibilidades de poner el suelo Le puedes poner el suelo plano, normal O el suelo destruido Como si hubieran esto aquí de bronca Y se hubieran pegado leches Porque luego hay partes del escenario Que se pueden romper Esto se quita, esto se quita Pero bueno, a mí no me gusta roto Al menos para lo que yo quiero No lo voy a poner roto Lo voy a poner entero Esto es lo que me mola Me mola bastante esta base Está súper chula Está una especie de onda vital Ahí explotar Pero a mí lo que me vale es esta versión nueva Yo voy a ponerlo entero Bueno, por lo que pasa tanto Lo voy a dejar como aquí puesto así Voy a ir sacando las figuritas Donde están Estas que fuera Tengo aquí el calendario de adviento de Dragon Ball Esto es del 2020 Calendario de adviento Y bueno, voy a ir sacando las figuras Como siempre Yo la hago a un lateral Para que salga Aquí Está A ver Se me lo cargo No se cae todo Para que salga aquí el mister entero De las figuritas Aquí están todas las figuritas Entonces así No es para que rompas la caja La puedes coger y tirar a la basura entera Bueno, pues en el día 1 El día 1 Tenemos obviamente a Goku De personaje Goku Día 1 En el día 2 Pum En el día 2 Tenemos a Songwanda Aquí está A Goan con su espada Chuu, chuu, chuu El día 2 El día 3 Tenemos a Piccolo Con el brazo amputado Qué pobre Piccolo Ahí está Se ve Sí, pum Bueno, ahí se ve más o menos Piccolo Con su bracito amputado El día 4 Tenemos la forma De simio gigante De Vegetta Ahí está Guapo El día 5 Tenemos a Mutenroi A Mutenrochi A Tortuga Duerne Como quieras llamar Porque cada uno Lo llama de una forma Pues aquí tenemos a Mutenroi El día 6 Qué chulo El día 6 Tenemos al maestro Kaito Pum Aquí está Kaito Pum Día 7 Tenemos al gorila este apestoso A Bubbles Pum 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 Es día 8 Pum Pum El día 8 Tenemos a Krilin El día 9 Tenemos a Vegetta Ahí está Vegetta Tiki Tiki Vegetta El día 10 Que el día 10 Tenemos otra vez Al simio este A Vegetta En forma de mono gigante Por cierto Floque La cabeza Bueno el pelillo este Floque No sé si se aprecia Pero bueno Floque Este ya está aquí En el día 11 Tenemos a Nappa Aquí le tenemos Nappa Tu Aquí Ojo mancho Digo El día 12 Songo anda Otra vez con la espada Esta versión Como metalizado Y bueno No sé Anda que no hay pop De Dragon Ball Para poner otra vez Al Songo anda Y en versión metalizada En el día 13 Que había Aquí está En el día 13 Tenemos un Raditz Super chulo Mucho Raditz Tiki Tiki Raditz En el día 14 Pues en el día 14 El otro repetido Es picolo Amputado El picolo Tullido Sin brazo Pero en versión Brillantosa Metalizada Estoy acordando yo Que este calendario Era bastante Fail Repitiendo un montón De personajes Era un poco Castañufla Bueno El número 12-15 En el 15 Tenemos a Ten Shan Ten Shan Ten Shan No sé cómo De vosotros De a Ten Shan En el 16 Supongo que está la Chao Queda su compañerito Aquí está Su colega Chao Bueno En el 17 Tenemos a otro Muten Roshi Esta vez con el bastoncillo Vamos a ponerlo por aquí En el 19 Tenemos otra vez A Goku En versión metalizada Coño Macho Funko Que gitano sois Que gitano sois Goku En versión metalizada En el 19 Tenemos a Kling Otra vez Supongo que esta basura Será versión metalizada O algo Bueno Es el mismo que antes Exactamente idéntico Al otro que salió Ojo Funko Mira que sois gitano En el 20 Tenemos a Chi Chi Tiki 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 El primer personaje femenino De todos Los que hay aquí Ojo Una que no hay personajes femeninos Tendrá un buen El 21 El 21 Tenemos a Jancha Vivo No quita Jancha Jancha vivo Ahí que te quedas En el 22 En el 22 Tenemos otra vez A Vegeta Esta vez En la versión Brillante Metalizada Lo que sea Pues muy bien Repitiendo A veces El personaje De antes En el 23 En el 23 Tenemos a Buar Muy gracioso Buar Y el último Bueno El último Está bastante gracioso El último El 24 Es este Dragon Senron Miniatura Que está súper chulo Este Dragon Senron Y lo voy a poner aquí Dragon Senron Y bueno Aquí tenéis Lo que venía En este calendario De aviento del 2020 Las figuras de Dragon Ball Recuerdo Ahora recuerdo Que es cierto Que este era Un bluff total Obviamente Se ve aquí Los gitanos Que es Funko Saco Diez personajes De los 100 Que tengo De Dragon Ball Y luego así Ya pudo sacar Más adreo En tu calendario Obviamente Y bueno Está chulo Se ha hecho Las figuras Pero se repite En la mitad Entonces Pues ¿Qué quieres que te diga? Funko Eres un pesetero Miserable Lo sabemos todos Y bueno Esto es lo que Queda muy chulo El dioramita Con estas Figuritas del calendario De aviento Queda bastante bien Queda super guay Ya haré algo Para ponerlas aquí Cada una Subidas Por aquí Subidas por las paredes Y tal Pero vamos Queda bastante bien Este diorama De figuritas de Dragon Ball Bueno Y este era el video de hoy Enseñaros este Diorama Tatami De Dragon Ball De Bandai Y poner las figuritas De Dragon Ball Del calendario de aviento De Funko El tatami está chulo Se puede poner Cualquier tipo de figurita Las figuritas De calendario de aviento Están bien Pero bueno Aquí se nota claramente La rañería La racanería Y lo miserable Que es Funko Muchas veces Repitiendo 28 personajes Bueno 28 no Pero repitiendo 10 personajes De los 24 que vienen Han repetido Más de 10 Simplemente Para poder sacar Un calendario posterior Con personajes nuevos Y tal Pero bueno Yo creo que si la gente Vio este calendario No se van a poner A comprar el siguiente Para que les vuelvan A tocar De figuras repetidas Pero bueno Quien sabe El coleccionista De Funko Está poco echalado Y nada más Por mi parte Si os ha gustado El video Dejame los comentarios Si nos ha gustado El video Dejame los comentarios Suscribiros a mi canal Si no estáis suscriptos Vista a mi Instagram Y tal Y nos vemos en un próximo video En un próximo unboxing Hasta luego Hasta luego Chau Bueno ya que estoy Os voy a enseñar Las últimas dos figuras Que me he pillado A Dragon Ball Las últimas dos figuras Que me he comprado Y que me he ido a comprar De Dragon Ball Realmente ya no quiero Más figuras de Dragon Ball Y menos Funko Pop A no ser que saca Un piccolo con dos brazos Y alguna pose chula En principio Se ha acabado Dragon Ball En Funko para mi Tengo unos cuantos No creo que necesite más Me pillé a Cami Porque no encontraba Un piccolo con dos brazos Y tengo aquí Al Doctor Gero Y yo creo que Con estos dos Pues se acabó ya Mi colección de Dragon Ball Se acabó No quiero más Super Saiyan 5, 6, 7, 8, 14, 43 En versión roja, azul, amarilla Verde O fosforito Lo que sea No, no No hace falta Y voy a abrir Estos dos Para que Los echemos Un ojillo Como digo Estos son los últimos Dos pods De Dragon Ball Que me voy a pillar Para que están Muy chulos Para que están Geniales Muy guapos Aquí tenemos a Cami De piccolo O raza picoliana Con su capita Su bastoncillo Muy bonito Fijaos que tiene No sé si se ve Tienen unos relieves El pop Y algunas arrugillas No me había fijado Nunca en esto Pero sí que tiene Relieve En las arrugas Esto se ve mucho mejor Aquí en el Dr. Gero Por ejemplo Dr. Gero Fijaos que tiene Todas las arrugas De la cara marcadas Tiki 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 Muy bonito Aquí con la manita Para absorber Tu Para absorber a la peña Dr. Gero De los Red Dragon Y mola mucho La verdad es que sí Mola mucho El relieve Lo veis ahí En los relieves Este también lo tiene Can Sí No me había fijado Pero sí que tienen Estos relieves Este detalle Le da Le da un puntito Al pop Este parece de goma Pero vamos Ya os digo Muy chulos Estos dos pops De Dragon Ball Y ya os digo Son los últimos Que me he ido a pillar De Dragon Ball Estos son precisamente Dragon Ball Z Yo me quedé En Dragon Ball Z Vi Dragon Ball GT Empecé a ver el de Dragon Ball Super Y era más de lo mismo No me interesaba No quiero más Dragon Ball A mí es tirar el chicle De vamos a hacer Más y más y más episodios Y más super Y más fuerte Y más no sé qué Y ahora con tal Super, super Dios del no sé qué Y el Dios Dios De no sé cuánto No No, por favor No Ya, ya está bien Entonces yo me quedé En esto En Dragon Ball Z Es cierto que vi Dragon Ball GT Pero No me voy a pillar nada más Nada más Por mí Dragon Ball En Funko Se ha terminado Venga Hasta luego Chao Adiós Adiós